Bien, pues seguimos ahora con otra sede de entrevistas y ahora es Ana Llopi, la presidenta de las empresarias sevillanas. Bueno, y andaluza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Y la mujer y la hostelería también importantes. Importante. Para nuestra ciudad la hostelería, el turismo y los premios de hoy que se han otorgado es fundamental para llevar el estandarte de Sevilla a donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro, la finca de Casares, Juan Roble, la vialdad de Flamenco y Besana. Y Besana. Y me ha encantado asistir, acogerlos, saludar a la familia Roble, una empresa familiar. Yo me identifico muchísimo con ellos y encantada sobre todo por apoyarlos y representar a las empresarias de Sevilla que en un sector de turístico y hostelería somos muchas las que pertenecemos a esta organización. Tenéis empresarias del gremio de la hostelería, tenéis empresarias de bares, de restaurantes y de agencias de viajes. Y de agencias de viajes. Y de hoteles. Y de hoteles también, como Grupa Bades. Así que es un placer estar aquí. Muchísimas gracias siempre por vuestra atención. Un beso muy fuerte, Ana. Gracias a vosotros.